Este es un nuevo 2014 Nissan Versa. Este compacto tiene una transmisión manual de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.